Nuestro inspector de policía Serafín Giraldo quiere aclarar algunos conceptos de lo que ocurrió con María León. Ya les avanzo que después tendremos ocasión de saber mucho más y de contarles mucho más de lo que nos cuenta Serafín. Me refiero a ese altercado con la policía local de Sevilla en el que María León acabó esposada y pasando la noche en el calabozo. Ella dice que es víctima de acoso policial, que es inocente. Lo cierto es que fotografió en vídeo y grabó a policías, no se quiso identificar con DNI aunque lo llevaba encima. Cuando la detienen y la ponen en el coche patrulla, después de insultarles, llamarles de todo, era una mujer policía, la llamazorra, hija de todo lo que se imaginen. Una vez está en el coche patrulla, sale de él e intenta escaparse corriendo, patadas, dos puñetazos a la cara de un policía. Bueno, un escándalo. Bueno, Serafín Giraldo, cuéntanos detalles. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Albert. Hola. Hoy tenemos que afrontar, no queda más remedio, que la detención de María León debido a las redes sociales y las grandes críticas que está sufriendo la policía local por cumplir su trabajo. María León fue detenida el pasado sábado a las cuatro de la mañana después de interponerse a la policía local que quería hacer su trabajo, interrumpir el trabajo de la policía local. Vamos a analizar la actuación. En primer lugar, ella interviene en una actuación policial. Los policías locales estaban tratando de identificar a una persona que iba en bicicleta, al parecer conocido o amigo suyo, que iba borracha y trataban de identificarla y en su caso, en su caso, interponer una sanción. Hay unas medidas de seguridad cada vez que interviene un policía y se deben respetar. Hay que respetar también a los funcionarios que trabajan. Nadie vamos al teatro, nadie vamos a cine a interrumpir su trabajo. Pero bueno, en segundo lugar, grabaron fotos, hicieron vídeos cuando estaban realizando esta labor policial. Estamos acostumbrados y evidentemente pueden hacerlo, pero hay dos límites. En primer lugar, no se puede vulnerar la intimidad de los policías. Una cosa es grabar una intervención policial y otra cosa es grabar a los policías que trabajan. Por tanto, los policías estamos facultados, facultados, según el artículo 16 de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana, a identificar a las personas que nos graban o nos hacen un vídeo. Imaginémonos que al día siguiente aparece la fotografía de ese policía siendo insultada en redes sociales. El policía tiene que poder defenderse, por eso identifica a la persona que le ha grabado ese vídeo o le ha hecho la foto, sencillamente para prevenir un ilícito penal. Estamos facultados, repito, conforme a la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana. Los ciudadanos pueden grabar, pero nosotros podemos identificar. Por tanto, segundo punto en cuestión, segundo punto en liza, la policía puede identificar a las personas que graban vídeos a ese policía. Y por último, aquí la cosa ya se sale de su lugar, se sale de su sitio. Una persona que es identificada tiene que colaborar en esa identificación. Si no llevas de ley, evidentemente se te conduce a dependencias policiales para conocer tu plena identidad. Y evidentemente también, si agredes a un policía, acabas detenida. Se actuó desde fuera y viendo lo publicado conforme a ley. Y en España, evidentemente, se puede grabar a los policías, pero los policías pueden identificarte para saber cuál es el destino de esas grabaciones. Una mera identificación. Yo quiero saber quién me graba. Es así de sencillo. Por si acaso, mañana mi foto sale publicada siendo insultado en una red social. Reitero, una cosa es grabar a la policía y otra cosa es grabar a un policía. Es completamente diferente. Por tanto, la actuación policial entiendo que es correcta. Y lo que tiene que hacer la señora María León es, en principio, colaborar siempre con la policía porque estamos para ayudar. No estamos para interrumpir, no estamos para sancionar, no, sencillamente estamos para ayudar.